Uno de los compositores y pianistas más reconocidos del siglo XX, Dmitry Zostakovich, nacido el 25 de septiembre del año 1906, cursó estudios en el Conservatorio de San Petersburgo entre 1919 y 1925. Sin embargo, a pesar de haber ganado premios y ser considerado un compositor representativo para la Unión Soviética, se vio sujeto a persecuciones, críticas y censuras, es decir, su música como prohibida, por parte del mismo régimen que lo exalzaba. Todo esto dejó huellas en sus últimas piezas, caracterizadas por un tono sombrío y amargo, y a su vez una crudeza que contrasta con sus primeras composiciones. Desde 1959, Dmitry comenzó a sufrir de poliomielitis, enfermedad que afecta al sistema nervioso, por lo que debía dirigirse a los alrededores de la ciudad de Dresde consecutivamente para ser medicado y tratado. Dresde es una ciudad que quedó en escombros debido a los bombardeos aliados. Sorprendido por la pena y vista que arrojaba la ciudad, este compuso y dedicó el llamado Cuarteto Número 8 a las víctimas de la guerra y el fascismo. Escrito en tres días, del 12 al 14 de julio del año 1960. Ahora que ya estamos en un contexto histórico, podemos apreciar que la emoción principal es el miedo, ya que se caracteriza por la intensa sensación de peligro o percepción de un pasado maltratado. Esta composición es el escenario perfecto de una guerra, debido a quien cada uno de sus cinco movimientos expresa dolor, una pregunta y una respuesta armónica de incertidumbre, de que algo pasará, pero no sabemos el resultado ni el precio a pagar. Además, armónicamente deforma nuestro Do menor a un Do mayor por ratos, lo cual nos da una suerte de recuerdo interno, de alegría y comodidad, de que antes de que la guerra llegase, estaban en la entrada de nuestro hogar. Si nos ponemos a analizar esta composición detenidamente, encontraremos las huellas y motivos por los cuales esta composición salió a la luz, como la segunda guerra mundial, el estalinismo, la guerra fría, la misma ciudad de Dresde y los miles de muertos, la muerte como mayor incertidumbre. Por eso en esta composición todo muere, incluso Chostakovich lo hizo. Gracias.